Ay, como yo la quiero A mi gitana que nació un mes de febrero Ay, gitanita del campo Ay, como te quiero tanto Que te quiero yo contar Como yo te fui a buscar Dentro de mi corazón Tú eras mi mejor canción Al ver el color de amar En tus ojos al brillar ¿Quién me iba a decir a mí Que me iba a enamorar? Canto con el corazón Ay, esta canción pa' ti Que llegaste pa' decir Que la vida es de color Ay, como yo la quiero A mi gitana que nació un mes de febrero Ay, gitanita del campo Ay, como te quiero tanto He plantado tu semilla A mi, mi niña con seis años Con seis años cuanta razón Ay, como yo la quiero A mi gitana que nació un mes de febrero Ay, gitanita del campo Ay, como te quiero tanto Tú, tú, ay, mi flor Ay, tú, mi bendición Ay, tú, tú eres mi amor Ay, tú, mi corazón Tú, tú, tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú Me, tú, tú, tú Mezón Belén Ay, como yo la quiero A mi gitana que nació un mes de febrero Ay, como yo la quiero Gracias.